La pandemia del coronavirus, la guerra de Ucrania y el cambio climático. La policía busca, como decíamos, a los agresores sexuales de dos y nueve. Un estado de emergencia por enviar más armamento a Ucrania llega en medio de un nuevo... Tres mujeres asesinadas en solo unas horas. Un terremoto de 7,4 grados. Abuso sexual aún menor durante años. Las inundaciones repentinas. El riesgo de un armajero nuclear está más cerca que nunca... Algo muy malo está pasando en la tierra. Por cualquier pretexto las naciones hacen guerra. Algo muy malo pasan las escuelas. Los niños usan drogas almas para matar a cualquiera. Pájaros de hierro caen día tras día en medio de una crisis que hunde la economía. En la televisión siempre dan las mismas noticias. ¡Hombre y enfermedad son el pan de cada día! ¡Hombre y enfermedad son el pan de cada día! Pero aún queda tiempo para las buenas noticias. ¡Hombre y enfermedad son el pan de cada día! ¡Hombre y enfermedad son el pan de cada día! HOM fruit Ella tan hermosa Y cómo está quedando La tierra destruida Hoy por el mismo pecado La naturaleza Se está atampagueando Con tempestades, terremotos, y tsunamis Todo lo está arrasando y por el oro negro los gobiernos se pelean Matan a gente inocente para llenarse de riqueza Y este es el sistema que el hombre ha creado Sin respetar las leyes que el Señor nos ha dejado Que no queda tiempo para las buenas noticias Pues Jesucristo a ti te espera y aún le sangran sus heridas Que ya viene pronto, no pierdas el tiempo Hoy en este día no te quedes sin el maestro Que ya viene pronto, pronto su venía Nos vamos con crisó para el resto de nuestras vidas Hijos que agreden a sus papás y que maltratan a sus mamás Esta es la vida misma, es la cruda realidad Otros hablan con los muertos, lucrándose para poder consolar A familiares sin esperanza que la fe han perdido ya Hay quien maltrata a mujeres hasta llegar a matar Pa' que sombría y machismo crezcan mucho más Otros violan y abusan a niños sin piedad Pedernastas, asesinos encadenados al mal Pero aún queda tiempo para las buenas noticias Pues Jesucristo a ti te espera y aún le sangran sus heridas Que ya viene pronto, no pierdas el tiempo Hoy en este día no te quedes sin el maestro Que ya viene pronto, pronto su venía Nos vamos con crisó para el resto de nuestras vidas Esto que te canto es la vida misma No la tienes muy lejos, quizás seas tú la víctima Si tienes un momento, hoy todo puede cambiar Si le das a Cristo una sola oportunidad Porque un día un hombre a todo pondrá solución Las naciones gobernarán sin ninguna objeción No valdrá el dinero, no, ni comida podrás comprar Si no tienes la marca que te condena pa' la eternidad Pero aún queda tiempo para las buenas noticias Pues Jesucristo a ti te espera y aún le sangran sus heridas Que ya viene pronto, no pierdas el tiempo Hoy en este día no te quedes sin el maestro Que ya viene pronto, pronto su venía Nos vamos con crisó para el resto de nuestras vidas Que ya viene pronto, no pierdas el tiempo Hoy en este día no te quedes sin el maestro Que ya viene pronto, no pierdas el tiempo Que ya viene pronto, no pierdas el tiempo Hoy en este día no te quedes sin el maestro Con él, con él, que yo me voy Con él, con él, con él, con él, con él No vamos con ella ¡Perdóname!